Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo con el Fray Juan Duque Una reina en el establo Hoy es 17 de noviembre y recordaremos la vida de Santa Isabel de Hungría Isabel de Hungría era feliz con sus hijos y su marido Era la madre del pueblo, principalmente del pueblo sufrido y pobre Tenía amor y cariño, riquezas, honras y amistad Y después de la muerte del esposo, lejos de ella, víctima de la peste Todo cambió para la viuda Fue expulsada del palacio, porque eran otros los que mandaban en el país Salió con cuatro hijos, vagando por la noche fría Sin encontrar una puerta que se le abriera Los aldeanos tenían miedo de ser castigados por los nuevos señores del palacio En caso de que dieran abrigo a la reina expulsada Y por fin halló abrigo en un establo viejo Utilizado para guardar trastos y escombros Al oír tocar las campanas de la iglesia próxima Se dirigió allá a fin de agradecer a Dios Que la había socorrido en la viudez Pidió a los frailes que cantaran el himno de alabanza El Tedeum Después salió a mendigar Para que los hijos no murieran de hambre Cuantas veces fue arrinconada por los perros Todavía se ve en la iglesia de Santa Isabel de Breslau El bastón que ella usaba Con las dentelladas de perros bravos Más tarde vino la reconciliación Pero ella estaba cansada de sufrir Murió de apenas 24 años Una vez se cuenta que esta buena mujer Encontró un leproso abandonado en el camino Y no teniendo otro sitio en donde colocarlo por el momento Lo acostó en la cama de su marido Que estaba ausente Llegó este inesperadamente y le contaron el caso Se fue furioso a regañarla Pero al llegar a la habitación Vio en su cama No el leproso Sino un hermoso crucifijo Chorriante de sangre Entonces recordó que Jesús Paga como hecho a él mismo cualquier acto de caridad Que tenemos para con los pobres La gente la llamaba La mamá buena Uno de los sacerdotes de ese tiempo escribió Afirmo delante de Dios que raramente he visto una mujer De una actividad tan intensa Unida a la vida de oración Y de contemplación tan elevada Dos días después del entierro De Santa Isabel Llegó al sepulcro De la Santa un monje Sisterciense El cual desde Hacía varios años Sufría un terrible dolor al corazón Y ningún médico había logrado aliviarle De su dolencia Se arrodilló por un buen rato A rezar junto a la tumba de la Santa Y de un momento a otro Quedó completamente curado De su dolor Y de su enfermedad Estos milagros Y muchos más Movieron al sumo pontífice A declarar a la Santa Cuando apenas habían pasado Cuatro años de su muerte Que el Señor nos conceda Como su buena Isabel El don De un gran desprendimiento Para dedicar nuestra vida Y nuestros bienes A ayudar A los más necesitados De un gran desprendimiento 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 De un gran desprendimiento